Te invitamos a conocer algunas de las diferentes expresiones artísticas que estuvieron presentes en la Feria del Libro y séptima edición del Festival de Cuentería de Ciudad de la Costa. La Feria del Libro crece cada año y cree cada año, las dos cosas, crece y cree. Porque en realidad hacer cosas en Ciudad de la Costa es muy difícil, hacer cosas y sostenerlas en el tiempo es muy difícil y creo que el aporte que hace esta librería a la cultura, al sentido de pertenencia y de identidad de esta ciudad es único. Acá estamos compartiendo en la Feria del Libro, es el segundo año que estamos participando y bueno, esta conexión con Bea y con el taller la tuvimos gracias a esas ganas de poder contar mediante la imagen, mediante la palabra. En este caso estamos disfrutando de muchas áreas, de pintura, de collage, de teatro de sombras, junto con las familias. Entonces, bueno, la idea era eso, poder contar un día más, pero compartiendo con la familia. Al taller del Sol asiste Maite, Maite, que está muy concentrada. Después, Carlos es el papá. Hola, ¿cómo está? Camila, que es su hermana. Y bueno, Maite tiene 10, Camila tiene 13 y yo soy la mamá, que me llamo Luciana. El espacio que brinda Beatriz también es maravilloso. Yo, como siempre, me parece que se deberían hacer más actividades culturales en la Costa de Oro, que es una idea genial, un emprendimiento precioso. También el tema de introducir esto con un cuento, donde se mezcló también el arte, me pareció genial. Y que también no hay edad para esto, ¿no? Que como que estamos adultos, niños, adolescentes, todos en la misma. Y me parece que está buenísimo. I'm calling my way to hell. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I don't know what to do, but I'm always in the dark. Living it up. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Conformar un intérprete de primera porque, bueno, la idea es muy importante también que pueda llegar a todos nuestra música. Todo lo que promueva la cultura, la música, el arte y el tema de los libros está de más siempre. Eso nunca es suficiente, creo yo. Nuestro vínculo con Chile también tiene más o menos 10 años, como la creación de la Academia de Uruguay. En este momento estamos trabajando con tres ciudades chilenas. Una de las ciudades con las que hacemos este libro es El Paraíso. Bueno, el libro se llama Plexo América, poesía y gráfica Uruguay-Chile. Es un libro que reúne a cinco escritores chilenos y cinco uruguayos, un pintor chileno y una pintora uruguaya. Por eso fue interesante este encuentro con Casa Azul en Chile. La iniciativa, ellos vienen trabajando y proponiendo un encuentro de la poesía chilena con distintos poetas de los distintos países. Se hicieron un trabajo en México, en otros lugares y en este caso estaban interesados en Uruguay. Entonces lo que se hizo fue una convocatoria a poetas en un principio locales, es decir, de Solimar, de Canelones y de Montevideo también, pero se presentaron algunos, pero básicamente era un interés en ver qué era lo que teníamos en la zona. Y se trató de convocar a poetas que no tenían publicaciones hechas o que de alguna manera no llegaban al circuito editorial. Es un libro que se gestó hace dos años aproximadamente. Es un libro que nació en una plaza pública del Pinar Norte. Y ahí donde se gestó el libro empezó a generarse como distintos espacios de intercambio con profesores de literatura de la zona, que se llaman Quildina Belhasic y Analia Fernández, que fueron como muy importantes porque fueron como nuestra guía en tema de literatura. Y a la vez hicimos un llamado que duró un año a distintos poetas y pintores de todo el Uruguay y también en Chile. Y seguimos haciendo lazos con un grupo de poesía y pintura chileno de Valparaíso, propiamente dicha. Hicimos todo un trabajo colaborativo, en red, permanentemente en contacto. Si bien estamos lejos, estamos muy cerca y producimos juntos. Si bien la idea es chilena, porque ellos hace años que el grupo Casa Azul, que se llama así, viene editando libros con Perú, con Argentina, con distintas partes de América. Lo que te puedo decir es que tanto en Guille Sartor como en la Indiana Barrios está muy fuerte la voz que cuestiona los estereotipos femeninos, que busca encontrar nuevas voces, de alguna manera romper con los estereotipos, buscar encontrar como las raíces de lo femenino. Y es interesante en Jorge Alfonso y Cristian Ufrón, que son dos poéticas bien distintas. Tenemos mucho más el underground en Alfonso, que además es narrador. Y en Cristian Ufrón una influencia oriental, mística, etérea. Entonces como que tenemos una voz por un lado potente, transgresora, que viene desde lo marginal. Y por otro lado, una voz que busca hacer una síntesis espiritual o cósmica. Bueno, la escuela comienza desde los tres años en adelante. Hay niños, jóvenes y adultos. Y las actividades son ballet y todo lo que es danza urbana y jazz. Sobre todo el estilo más lírico, más técnico. Y bueno, ahí hay diferentes edades, como te decía, desde las más chiquitas a los adultos, en ellas actividades. Acá no tenemos prácticamente teatros, cines, boliches, ni siquiera circuitos muy fáciles de ómnibus internos que nos puedan comunicar. Entonces Montevideo es la referencia. Y bueno, pero se está tratando de hacer una movida local, ¿no? Y aprovechar el capital cultural que tenemos. De hecho lo venía conversando con las tres chiquitinas que van a bailar hoy, Mara, Manu y Maca. Y veníamos hablando de eso, de que qué bien le haría la ciudad de la costa a todos, ¿no? A todo el país, sin duda. Pero más, más, más actividades. Siempre hacen faltas ámbitos de este tipo porque la cultura siempre tiene que ser resistencia. Y de alguna manera la cultura no es la que está ganando en este tiempo, sino que lo que está ganando en este tiempo es un status quo bastante distinto al cultural. Entonces siempre la cultura ahí generando resistencia y movimientos colectivos para intentar cambiar un poco todo lo que está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!